Hoy tenemos un montón de responsabilidades, se han descentralizado muchos servicios y si eso no viene sostenido económicamente, no hay posibilidades de brindar un buen servicio. Acá nosotros no estamos defendiendo la plata, sino defendiendo la calidad de vida de nuestros vecinos. Este año fue un año que nos dieron mal la noticia a los municipios porque nos fueron sacando servicios, es decir, no nos sacaron servicios, sino nos sacaron muchos ingresos, desde el fondo de coparticipación que se redujo por el porcentaje, se redujo por el fondo educativo, se redujo por el servicio especial, ahora por el Cianse. Y esto hace que el vecino, porque el municipio no es el intendente que pone la plata para pagar, lo que no se puede pagar con la coparticipación lo paga el vecino a través de las tasas. Entonces nosotros tenemos que ser exigentes en cuanto a la responsabilidad de la provincia que tiene con los municipios porque nosotros somos los administradores de la plata, de terceros en este caso nuestros vecinos. De una forma o de otra se empieza a sentir que los municipios que de alguna manera se hacen cargo de los problemas, como puede ser los municipios de la zona norte que asumen servicios en materia de seguridad, de alguna forma por asumir esos servicios son castigados porque si ustedes comparan la cantidad de policía que tenía Tigre, por ejemplo, en el 2002 para llevar los 10 años atrás o en el 2003, se van a encontrar con que tenemos un 30% menos con un crecimiento de la población del 36%. Hoy uno de los temas sobre el final de la reunión es que a partir de este mes, o este es el último mes en el cual la provincia paga parte del costo del SEAMSE y que todo el costo del SEAMSE será transferido a los municipios. Que básicamente lo que voy a hacer es enviarle una carta al gobernador Scioli para que me indique qué otra prestación de las que yo estoy dando tengo que dejar de dar. Porque esta es la historia de la frazada corta, una provincia que cada vez se saca de encima más responsabilidades y nos transfiere más responsabilidades a los municipios y en el medio además nos quita recursos. Hay un requerimiento de los vecindarios muy fuerte en materia de seguridad, muy fuerte en materia de requerimientos ligados a la cuestión del transporte, ligados a la cuestión de lo de la salud y que nosotros tenemos una posición de no confrontar con la provincia, pero que realmente es muy firme el reclamo, es muy fuerte lo que plantea la gente en el sentido de que no ve policía. Cada uno de los municipios intenta salir adelante, tenemos cámaras en los municipios, tratamos de ser funcionales a los vecinos, pero la situación es muy muy grave e institucionalmente es muy grave el hecho de no encontrar a los policías.